Acercándose con la hoja de vida en formato físico digital a Neomundo, usted podrá postularse las vacantes que ofrecen más de 20 empresas en Bucaramanga. Una excelente oportunidad para aquellos que quieran comenzar el año con el empleo que anhelan. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Cajazán es muy importante brindar experiencias de bienestar y felicidad, así que los invitamos ese día, el día de mañana, miércoles, en Neomundo, de 8 a 4 de la tarde, con su hoja de vida, para que pueda obtener ese empleo que tanto necesita. Contamos con más de 2.000 puestos de trabajo para que ustedes puedan participar. Encontramos cargos con niveles educativos diversos. Cargos como conductores, cocineros, vigilantes, soldadores, meseros, secretarias, auxiliares contables, asesores comerciales y agentes bilingües, entre muchos otros, estarán disponibles para los interesados en el proceso de selección. Las personas se pueden postular a las vacantes si cumplen con el perfil laboral de la misma. ¿Qué es importante? Llevar la hoja de vida, tener claro las experiencias laborales en las cuales ha trabajado, su nivel educativo, y con esta información nosotros lo que hacemos es postular a esa vacante con el cual cumple la persona. En este espacio, los interesados podrán aplicar a las vacantes, hacer registro y actualización de su hoja de vida, participar en talleres para mejorar su perfil y postularse directamente con las empresas que estarán presentes.